Yo pensé que era termo Por cierto, Tony trabaja Tony nunca ha trabajado en su vida, Tony Flores Va a divertir a la gente ¿Quién es el caimán usted, verdad? Ah, no, ¿quién es el caimán? Usted es el hermano mayor ¿Allá? ¿Tú eres el caimán? Oiga, ¿no son gemelos ustedes también? Somos siete hermanos Son siete hermanos, somos siete hermanos ¡Arriba el micrófono! Aguántame tantito porque Está haciendo calorcito aquí Claro que es el calor humano, el calor de la gente Gracias Pues espero que lo conserves Ya está bien, basta Yo sé perfectamente que despierto pasiones Entonces, ¿y tú cómo te llamas? Marta Mejía ¡Arriba el micrófono! Marta Mejía Jorge Mejía Tú como locutor no lo harías Pero nunca, ¿y luego? Cristina Mejía Avante Ándale Los Mejía Avante Avante Quien quiera que sea Perfectamente ¿Y luego? Elías Mejía también Elías, eso es, ¿y luego? Guadalupe Mejía Avante Ándale, ¿y luego? Raimundo Espinosa Va, bendito sea Dios Hasta que hubo un bache ahí, mano ¿Verdad? ¿Y luego? José Alfredo Mejía Avante Ándale Oye, la vocecita es de todos, parejita ¿Verdad? José Alfredo Mejía Avante Perfecto ¿Y luego? Francisco Delgado Fíjate, Francisco Delgado es mi tocayo Y le hace, mira también, para todos lados ¿Y luego? José Mejía Otro Mejía ¿Y luego? Víctor Pizarro Quesada Fíjate Es Quesada Ah, de Huitlacoche Ay, Mayita Y luego Quesada de Huitlacoche ¿Y luego? Ah, no hay nadie allá, ¿verdad? Es como loco José Alfredo Clavijo José Alfredo ¿De dónde usted, José Alfredo Clavijo? De Santa Catarina del Monte No, me diga ¿Y allá en el monte qué comen? ¿Para crecer así, ser altos? En el monte ¿Qué es? Santa Catarina del Monte Ah, por cierto A la señora Berta Romero Que le están operando Le mando un beso con todo cariño Todo sale bien Todo sale más que excelente ¿Verdad? O sea que no Sí, ¿eh? ¿Dijo Clavito? ¿Qué? José Alfredo Clavito ¿Clavijo? ¿Clavijo? Ah, pues es más bien como Clavito Así porque es pequeñón ¿Y qué tal les ha ido? Deme razón Bien Hasta la fecha bien Qué alegría, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos discos llevamos? Diez Ah, cabrón, diez discos ya Sí ¿Y todos los hermanos? ¿Y todos ganan? Sí, se les paga a todos, sí Partes iguales Sí ¡Ah! ¿Eh? ¿Cuántos hombres son en la familia? Cuatro ¿Y tres mujeres? Cuatro y cuatro mujeres Ahorita tocan tres mujeres Sí ¿Tocan tres mujeres? Sí ¿Cuál me toca a mí? Tocan tres mujeres ¿Y cuál me toca a mí? No Oiga, muy bien Entonces, mira la cara de seriedad del cuñado Luego, luego ¿Usted es celoso? No ¿No? ¿Ningún es celoso? Para nada, no Cuando les echan el parro ¡Ay, qué! Les damos chance ¿Sí? Sí Qué buena onda, hombre Voy Entonces, qué cosa Oye, entonces ¡Mario! Señor, señor A ver, ¿por qué no te vas con el mejilla de allá arriba? Entonces ya, diez discos Sí, diez discos Y ahorita están promocionando este Sí, la de Pecado El Pecado ¿Y qué tal? Pues bien, todo bien Qué bueno, hombre Chiquiera, ¿verdad? Sí Y allá, bien todos Todo bien De la familia ¿No trajeron regalos, verdad? Sí, cómo no ¿Cómo están? Un cargamento A ver, los regalos ¿A dónde están los regalos? ¡Ay, Mayita! Oye, también acá es Mayita, también, amor Sí ¿Cómo no? ¿Y dónde van a estar próximamente? Vamos a estar en el Estado de México En Hidalgo Y vamos a ir a una gira a Chicago No me diga ¿Sí? Pues qué bien ¿Y cuál es el número que más ha funcionado de ustedes? Lo de entrega de amor Y hay amor Y hay amor O sea, todo es de amor Puro amor Sí, mira todo lo que trajeron ¡Ay, Mayita! Le trajimos un regalo a Paquita Este es su regalito para Paquita Hombre, muchas gracias Mire usted ¡Que se lo ponga! ¡Qué buena onda! ¡Que se lo ponga! Mira Este te lo regalo a ti, eh Para que te cuelgues tú Vea usted Cheque nada más Qué bárbaro Qué elegancia Y ese es para Mario, ¿verdad? Mario, mira Trajeron un regalo también a ti Para Mario ¿Y usted? ¡Ándale, Mario! ¡Qué buena onda! Ay, yo estoy tirando yo todo Sí le queda, eh Muchísimas gracias ¿Qué? Gracias ¿Por qué, eh? ¡Ay, gracias! ¡Mire qué bonitos regalos! Muchísimas gracias ¡Gracias! Este se parece a mí, ¿verdad? Igualito Igualito Muchísimas gracias, amigos Qué bonitos regalos Muchas gracias ¡Aplauso enorme a ellos! Y que se van a ir entonces A una gira a Chicago ¡Qué buena onda! También vamos a ir a otra gira Próximamente También para Sudamérica ¿Ah, sí? Sí Pues la música de ustedes Pega mucho Es además de Yo creo que los contratan mucho Básicamente para bailes Y todo aquello Sí, son bailes públicos ¿Ah? La mayoría, sí Qué bueno, está muy bien integrado Se ve que la familia Es la que Se lleva el billete ahí ¿Y tú eres casada? Sí ¡Ándale, pues! ¿Y tú? También ¿También? Sí ¿Y tú? También Con razón no son celosos los hermanos Las que las traen chicoteadas Son los maridos ¿Verdad? Bueno, pues ¿Qué vamos a cantar ahora? ¿Nos toca cantar? Sí ¿Qué cantamos? Entrega de amor ¿Cómo? Entrega de amor Entonces que no te entendí nada Perfectamente ¡Aplauso enorme! ¡Venga! Ángeles Luz